Por favor, si podemos abordar un momento. Para Mónica Delta. Reitero mis disculpas, Mónica, por las depresiones inadecuadas utilizadas en el pasado, en el fragor de la campaña electoral anterior. Te han herido a tu persona. Los lamento mucho, reitero mis disculpas y espero las aceptes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los siete participantes a la Alcaldía de Lima. Tenemos todavía mucho trabajo que compartir. Lo buenísimo es que han estado todos. Queremos agradecer porque han podido llegar. Todos han contado con el mismo número de minutos. Y por supuesto, vamos a continuar en nuestras redes comentando, analizando el debate, escuchando sus opiniones.